hey hola peña que tal 6x seamos peligrosos y estamos en curse of the dead gods hace tiempo subió este juego cuando un era early aces creo que ya no lo es que creo salió en consola y tal hace poco por eso hago el vídeo mando recomendado anda pues mira voy a ponerlo con mando entonces la otra vez no lo sé pero igual se nos dará mejor entonces que estaba difícil es roguelite 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 te matan vuelves a empezar creo que se guardaba algo o quizá no es lo que tiene los roguelite a veces que se guarde algo porque si no se guardan a burla putada me cruje un poquito el audio cuando baja y sube eso es porque aún tengo en el discord que baje un poco cuando hablo si lo hace solo el otro pc en obs que el obs puede hacer eso con la compresión vale si alguien interesa ya me lo preguntáis pero bueno espero que no se note las crujidillas cuando hay grave tío siempre mando por favor vale con mando y para dentro al templo perdido la partida que tenía ya no existe de todas maneras me eché un par de intentos creo algo así no llegue muy lejos no sé si juego en mando no pero intentar esta vez esta vez intentaré llegar más más lejos así empezaba esto está cargando o está viniendo hacia aquí no se cae que se desmonta la cosa estamos yendo estamos yendo y se nos cierra la puerta tete y aquí está y se ve muy definido la verdad que si lo jugara más reshade al canto esto se ve definido ya con reshade pues sería mejor todavía vale tenemos arma antorcha pegar los botones de arriba esto es como para cubrirse así como de golpe vamos encendiendo los fuegos y entonces ya cojo la espadita no me voy a subir el brillo de la tele yo un poquito el juego no sé si lo estoy llamando flojo de brillo yo creo que en el obs ya tenía la configuración para ponerle más brillo si lo veis raro un día me lo decís porque hace tiempo que no lo reviso vale voltereta cubrir y esquivar cubrir esquivar cubrir esquivar eres gilipollas vale se va gastando la barra vale solo el esquivar el cubrir no salen a puntitos abajo a la derecha mira me voy a poner arriba que parece que lo taparé nada arriba no tapo nada le podemos meter con el fuego vale pero este es para abrir las puertas se ve chulo igual que siempre pero dibujo definido venga y el volumen a tope claro que si pensaba yo que haya poco volumen no recuerdo que esto fuera así nos está absorbiendo no no me acuerdo cómo era pero bueno si quiere ver el vídeo antiguo y luego ver este compararlo pues en el canal estará lo podéis buscar aunque no pongáis curse of the dead gods que no sale el curse of the gods no sé por qué no lo nombre así o es que se llamaba así al principio igual en steam se llamaba así lo cambiaron no me acuerdo pero está está así en el canal curse of the gods ya no lo he cambiado lo he dejado me vas a dar cositas vale vamos pegando con esto que vemos más sabe te dan cosas creo eh si no para qué no pues no igual no me dan una mierda no me dan nada tío vienen los enemigos people bueno espérate la luz revela las trampas ocultas en la oscuridad aumentará el daño que recibas hostias consulta el indicador que aparece inferior para saber si estás en la luz o en la oscuridad tampoco me acuerdo de esto dame luz tete dame luz me he equivocado el botón eh llegamos a un sitio y lo encendemos todo usa el esquivar ya lo he visto y el otro también cuidado ya está aquí no salen enemigos muy bien perfecto a lo mejor esto ya lo hice la otra vez tío el paquete no que ha pasado qué ha pasado qué ha pasado ábrete no hijo puta no entiendo por la otra vez no me atajé empezamos de puta madre tío vaya pepo de gente se me hace raro claro tengo que hacer esto para que me pille la trampa no creo no no creo muero 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 no 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 así había que hacer es el tutorial loco esto no estaba esto es como un tutorial tío acciones de ataque para tal 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 no me ha bajado ni la vida qué coño que me estoy dando me me da a cubrir eh cuidado quién me está dando nen vamos a ver eh equipa tus armas encadena ataques principales hasta que actives un remate eso hecho bueno voy a adelantar esto no para que no un golpe cargado mantén mantén el golpe secundario cargado dos veces no 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 porque voy a hacerlo era combinar los ataques la esquiva perfecta que es este y la parada esquivar parar esquivar mira que estaba para pararme no es que la parada tiene que ser en el momento justo ahí está parada cuidado que está cabreado eh le he dado no lo he parado me he adelantado bueno eh típico tutorial de esquivar parar parar esquivar me quita muy poca vida veremos luego creo que ya estaría reventado a ver pero si le he dado hay que pillarle el punto ahí está ahora esquivar venga hombre vamos que cabreo esquivado vamos esquivado no esquivando mientras el enemigo ataca esquivando mientras un enemigo ataca activa la esquiva perfecta derrota a todos los enemigos eso ya luego vale bueno ya mata uno eso es esquiva perfecta tío cuál es el problema si no si vale otra vez no bueno el vídeo si se hace muy largo siempre lo podéis adelantar vosotros un poquito venga dame dos veces ah que lo mate what the hell fin del entrenamiento bien ahora venido bienvenidos al roguerite come on eh qué pasa empezamos veo que me falta control eh noto que me falta control pero bueno qué vamos a hacer come on se ha abierto la puerta o tengo que ir por aquí ala que salen todo el rato vete a tomar por culo por qué dices vaya gilipollas también disparo perfecto eh mira qué guapo uy el disparo ese mola eh 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 dónde vas te he esquivado bien eh te he parado vamos vale nos vamos de aquí ya gilipollas esto es por si quieres seguir entrenando imagino saca la luz y no veo nada primero las luces loco bueno aquí me van a dar algo ahora sí que estaba guapo este juego tú es verdad ya a veces no puedo jugar todo sabes todo lo que tengo todo lo que querría y es una puta lástima porque este juego está súper guapo tío para engancharte ahí claro que cuando te maten y te vas a volver a empezar seguro que se me corta el rollo pero un atún wow vale aquí también tapo tío mando un montón de cráneos de cosas sale ahí debajo mío arriba salen cosas abajo no sé lo que hay ahí a la derecha abajo si no podría tapar eso los cráneos de cristal me lo dan cuando derrotó enemigos los anillos regalos de los dioses bueno esto será para mejorar cositas y cuando te matan las cosas que ha mejorado se te quedan eso es lo que hace los los roguerique roguerite roguerique que no es lo mismo vale ya está aquí ves los mapas de la zona cada templo un conjunto de habitaciones conectadas cada tipo de habitación y encienda un mapa que tal un arma por ese camino conseguiré un arma significa vigila el contador de corrupción eso es lo de abajo una puerta ganará corrupción cada vez que se llene el contador quedará maldito what the hell el rollo es que no te vuelvas muy loco con con los controles hey va como me ha dado de ahí me cabreo hola hola bastante daño bastante daño oye pero como que no para de salir gente esto es normal uh uh vudu vudu tanta gente sale aquí ya hola hola que es eso no vete 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 hola hola como me dan hay que ir a por ese eh what the fucker dale de lejos nen oh no 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 pero que me va a matar ese tío uh vale hola tío esta ha sido primera zona así que serán unos cuantos super chungo nen un enemigo se pone en marcha encontrado de bajas rápidas y oro y todo lo que tuviera esto es algo aquí mejoramos esta diferente eh la otra vez yo creo que si lo que tu digas eh jabalina arco maza maza ofrenda de sangre lo que tenga no o me quita vida no creo no me sube la corrupción machete dejar me lo he dejado ahí no ya está me he cambiado el arma a una pedazo de maza pero me ha quitado vida la ofrenda de sangre no era muy interesante me era mejor otras cosas hay que pillarle el flow y rápido hay que pillarle el movimiento a esto eh para no morir mira media vida ahora que osea con esta vida te vas o que recárgame la vida solo en este cuadro solo era esta zona tío siguiente a ver atributo claro aquí hemos mejorado el arma ahora me dan oro o atributos el oro no me ha quedado claro para que era entonces mejor el camino de atributos oscuridad la lección más importante nos enseña el dolor que podemos perderlo todo en cualquier momento antes también no al recibir daño se activa una oleada de oscuridad 10% más de daño dentro de la luz pues dame luz partida guardada disponible esto se guarda aquí guardar y salir oye podemos guardar el juego esto tampoco me suena a mi eh bestiario ese que ha salido papapapam que si lo que tu digas cuidado con estas cositas que podemos poner y otro arma más que nos faltará después oscuridad que la llevamos ahí vale no me dan nada pero por si acaso hacemos luz aunque esta luz no dura una mierda oh oh habéis visto luz por aquí what the hell no no que me equivoco luz por favor ah que son bombas que eso no es luz guayla tío pero esto que es ahí luz coño pero le pego con esto porque por la luz ¿no? eh mazazos tío joderse el mazo es súper pepo que me como el jajajaja que es esto me han dado un martillo mmm me gustaría saber si es mejor que lo que yo llevo tío ofrenda a los dioses yo me quedo con mi pedazo de ¿por qué se apaga la luz? que puta tío me quedo con mi pedazo de maza que para eso me la ha comprado ay 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 esto es una mierda ¿se rompe? no se rompe osea al loro tío con estas cosas joder no se rompe esquiva tío bien mmm wow la partida se guardaba pero la... ala espérate tú la partida se guardaría es un seguidor por ahí la partida se guardaría sin vida estamos en la mierda de vida me falta algo para meterme vida vamos bien no me jodas cuidado a ver si nos va... nos vamos a... vamos a morir aquí ostia que guapo el salto oh no aquí hay mucha gente pero claro que mi maza hace daño coño confía confía en ti confía en ti confía, confía venga 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 y vamos muy bien así se mata no me dan ni una pizca de vida ellos he matado al olimp... hola hombre me cago en mi puta estampa pero que... oh eso va muy bien para los enemigos jolega hay que pillarle el rollo eh enciendes esto y te cargas a toda la peña tío ahí joder creo que ya estamos eh a ver atributos eso es lo que yo había elegido del camino constitución, destreza, percepción mmm... más vida diría yo me falta eh más vida esto ha sido vida me ha llenado un poco sí, yo creo que ha subido la barra un poco y me ha llenado pues dejadme repetir ¿no? no muy guapo este juego lo tenéis en consola están todas las plataformas casi me parece no lo sé ahora vale a ver pásate toda la zona esta a ver pásatelo todo desconocido o curación curación si fuera mejor de vida pero curación y te sube templo iracundo ahora disparan bolas de fuego todas las estatuas partida guardada disponible se guarda ¿no? pero no yo no salgo vale oh lol lol ¿como? 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 ¿como enciendo las luces desde más allá loco? ¿qué es esto tío? ah mira aquí me curo ahí estoy a tope preparado para la guerra ahora ahora no hay excusas que valgan ah vale solo era curación y ya está ahora o desconocido o más atributos vamos a ver qué desconocido que hay venga va aunque atributos estaría muy bien asegurártelo pero bueno sube la corrupción hasta el infinito vas a acabar aquí fatal dos toques más de corrupción antorcha triste mira la luna verá reflejada la luz del sol mira el sol te quedarás ciego tu antorcha deja de quemar y alumbrar y emite una luz oscura que sigue revelando las trampas ya no tiene daño extra cuando estás en la oscuridad acaba siendo un puto oscuro ¿no? cada vez más oscuro tío que guapo eh también el ah la era más curación vaya gilipollez y los he tirado por el otro lado claro que esto cuando tú vuelvas será diferente lo bueno lo bueno o lo mano ¿no? de los roguerique ahora sí o sí atributos dios mío chaval me voy a transformar en demonio o algo la manía de romper esto ¿para qué? ya no 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 au he hecho au antes de darme tío es que no veo oh puta no veo no veo claro nene hago así pero no veo enciendo el fuego o algo ya no au a ver concentración es que me rajo quiero esquivar o no sé he ido muy a lo loco capa coge la capa va inventario ahora voy ahora voy déjame que mate o sea cuando doy con esto se disparan los fuegos tío controlo los fuegos uy pero no le hago nada ah y con el fuego con esos fuegos he encendido los otros no ahora no ha sido bueno los fuegos van un poco a su pelota también está fácil coño un poco de orden trece calaveras hago vamos que va no los controlo yo tío no entiendo bueno da igual y esto es atributo más 10 de daño encuentra 25 más de tesoros más 10 de daño conmela dos cosas no puedo ofrenda de sangre que significa que me baja la vida si no tienes dinero ofrenda de sangre no no me ha bajado no está bien ofrenda de sangre vale muy bien ya me he llegado más lejos que la otra vez pero hay que pillarle el flow el manejo mucho un arma pero que a no 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 o curación espero que no haya durado mucho pero se había ido el audio espero que se esté grabando bien también si no yo lo repetiré porque me gusta pero he salido fuera y del juego vuelto a entrar y ya está cosa más rara química infernal domina el fuego atrapado en una botella y ésta explotará aumenta el radio de alcance de los barriles explosivos oscuro de la muerte soy ay me han empujado me han empujado no quería venir yo boca hombre la madre que los parió hoy lo que mete de aquí tío quería irme vale pero si hago mucho daño déjate de hacer el tonto coño que me dan con toda su mierda loco coño que me dan con toda su mierda loco pero vete ah me he cubierto no me puedo ir a tiempo a gusto oye esto no es fácil eh parece peloterias porque hay bastante enemigos no hay pocos le da a cubrirme tío potencia un 5% de daño coge coge ay me lo tengo que equipar esta mierda venga ahí le ha dado el fuego menos mal y yo le doy con esto tío porque esto no lo enchego dale es le doy no le hago nada os los dejo corruptos o algo ese disparo si que ha molado vale venga 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 es que me doy yo me vuelvo loco a ver esto que era arma si vamos a mejorar la de disparar o a ver mas 15 daño de luz esta vez combo mizan hueson eh maza de absorción de vida ostia esto mola mucho tu eh ya que estamos usando mas esto ah no la puedo coger 43 mas 4 ala que no puedo coger nada me cago en pero porque 26 mas 2 26 mas 5 43 mas 4 que es que es lo que me falta tío que lastima no osea vengo por aqui para un arma y no puedo cogermela voy a revisar si hay que ponerse algo en el equipo en el equipo aqui había algo tío una cabeza 14 calaveras y los demás 0 y 0 esta el dinero debajo eh 1.840 de poder allí llego 100 100 de 100 que va a pasar ahí nada falta oro 461 vale 1.800 12 2016 me falta oro a tope a no ser que aqui podamos hacer algo estos son como atributos se ponen solo pensaba que tenia que ponerlo yo esto es nuestra transformacion que queda una mas o nada el bestiario yo no lo miro nada que lastima pasar por aqui no poder comprarla y la vida mierda tío media vida oro o reliquia oro oro o reliquia oro me falta para la arma y tal venga va oro transformacion infinita ya absoluta verdad de inmortalidad es la mayor de las maldiciones segura con la muerte la salud va descendiendo con el tiempo vete a tomar por culo lo que me faltaba es que encima el juego me vaya quitando salud no 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 se no Voy a saco Tengo prisa Por aquí, por allí, por aquí Me voy a quedar sin vida Pero ¿qué es eso? Mira la vida, la vida que me baja Hola, ¿qué tal? Dinero, dinero Dinero, muy bien A ver ¡Hul, vaya guantazo me ha dado! ¡Hul, lul, lul! ¡Hul, lul, lul! ¿Pero esto qué es? No Alá, aquí sí que se ha complicado De golpe, ¿eh? Derrota al cazador de sangre a fecha Progreso 66% Y si llegas al 100% Ya está Solo una zona hasta el 100% Ahí tenemos mi inventario Con las cosas que he acabado yo ¿No? Sí A ver qué pasaba Cuando acababas el juego Esto es lo malo de los Rogueli A ver, guardando Cuidado, una partida de media horita Ahora vuelves a empezar Sales desde aquí El inframundo Lugar entre la vida y la muerte Bendiciones de los dioses Habilidades pasivas Puedes escoger unas habilidades La cogió a voleo, tío Protección Muy bien, protección Piel furiosa Set insaciable Ya no puedo más Solo una Cuanto más juegues Más te podrás poner aquí Luego Armamento abandonado Eliges con qué arma empezar después ¿Cuánto tengo? 10 Máximo 10 ¿Puedo con esto? Sí Altares de armas Más De esto no tengo nada No puedo nada Favores divinos Aquí no hay nada Ahí voy Con eso, ¿no? Equipado con eso Pero más o menos Es lo mismo Cuchillos arrojadizos Arma principal Revolver What the hell Pero no he cogido otro arma yo No lo entendió Oye, cuchillos arrojadizos Eso está bastante guapo Entonces, ¿qué es Lo que he cogido aquí? Porque yo he cogido esto Una garra Momento que No me entero O sea, llevo una garra Pero Cuchillos arrojadizos Y la garra donde La garra para qué, ¿no? La protección Lo de la garra no me ha quedado claro Y ahora, pues Volvemos a empezar El tete Eventos ¿Eh? No he entendido esto ¿Qué es? Evento Evento de un solo intento Vamos Te sale un evento Está guapo entonces Aunque tú Vas como a repetir Está diferente la cosa ¿Qué es esto? Voy muy rápido, ¿eh? Y se ve en blanco y negro ¿Qué cosa es esta más rara? Ponemos luz, ¿no? Que hago más daño, ¿era? ¿O qué? ¡Eh, eh! ¿Cómo corre este? A por él Vale, este arma es de lejos, ¿eh? Cago en tu puta estampa Este arma es de lejos Este arma es de lejos Esto es como modo horda Como horda aquí, ¿no? Dios No creo... ¿Y mi vida? No, no Yo no veo la vida Me estoy ahí liando a saco Vamos, vamos Oye, ese grande Puede que los va... No Hay que ir a por el grande ese, ¿eh? Este, este, este Tío, este arma es de lejos Oh, 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 salte de aquí ¿Me lo he pasado o qué? ¿Qué ha pasado, Tete? Wow, Tete Que me lo he pasado Eh... Vale Hostia, puten No, no era solo una horda, digamos Maza... A ver, me ha gustado esto de lejos, pero... Daga ceremonial No sé por qué se ve blanco y negro el evento Es un poco raro, pero bueno Sigo, sigo así A ver, es un poco raro, pero si va de lejos Mejor, ¿no? Uf, la oscuridad, colega Corrupción Es solo de un intento O sea, es lo mismo, pero solo de un intento Velocidad oscura Bueno Es raro en blanco y negro, tío Hostia, qué velocidad, sí Veloz estoy, eh, loco Esto que era curación Pero si no me veo la vida Vale, ya está La vida no te la ves Está ahí, pero no la ves Después de este evento Me darán más cosas Está bien, hombre Vamos a saco Va, que ya controlo Quita, quita, quita Hombre Estás lejos tampoco, eh Voy Que me quemo Mira, dejando el botón apretado Coño, que meta un Ah, la daga Era el arma de fuego Digamos, ahora llevo una daga No llevo arma de fuego Hace un golpe Hace un golpe Pero va bien, parece Bien, bien, bien No veo nada Dale a descubrir Dale a descubrir Si no te mueves esquivando Dale a descubrir, ¿no? Al menos O yo Vamos, vamos Dale a descubrir A veces Me he cubierto O me ha dado No Estoy liándome a saco aquí Eh, ahí sí que me he cubierto ¿Qué sería aquí? Al final le he pillado un poco el flow, eh Solo un poco Porque a veces me dan Pero muchas Muchas veces me dan Pero un poquito más Mejor voy Se van corriendo, ¿sabes? No os nota No os vayáis, hombre Maricones Martillo celestial Ah, es que me gusta las Ir de lejos así, pero Más, a ver Lo que valga más caro Será mejor, ¿no? Ahora Esto a ver Lo que no sé por qué Se ve blanco y negro Arma a dos manos Usa la acción De arma a dos manos Ataques cargados Sigo con esto Vale, la B Buah, es lenta Pero me lo reviento O sea, me faltaba un botón Y una cosita Pues era ahí Hasta donde lleguemos Va, el vídeo Bueno, tendrá dos partes Eh, con Con color Y en blanco y negro Así Que sí Esto es lo mismo de antes Más o menos, creo O no Parece que te da Algo diferente A ver, que me lío A ver, ¿cómo va esto? ¡Uah! ¡Vaya pep! ¿Cómo? Pero si le he metido Con mi pedazo de lanza Loco Me quedaba nada de vida Oh, lástima Bueno, pues esto Ha sido así Este arma Era la De dos manos 14% Solo Qué poco Siguiente Pues una con luz Otra Blanco y negro Bueno, una con color Y otra sin color Fin del evento Tercera habitación En un día Tendrás otro evento Ahí Ole, que bien Tengo 10 más de estos Me lo puedo guardar ¿Verdad? Segurísimo Porque Bueno, no Puedo llevar dos cosas Ganan más oro Vale, ganan más oro Pero no puedo llevarlo Es un normal No tengo los huecos de arriba Aquí no tengo nada Nada, nada, nada Nada No hemos ganado mucho En esa tirada Digo, voy con un Martillo Bueno, martillo y escudo Pero el escudo ¿Para qué? Para cubrirme Pego con el escudo Ala, que raro Pensaba que ahí Solo llevábamos Armas de fuego, tío En estas Bueno Era aleatorio Ahora, pues sería No hay evento Iría O aquí Que es donde me quedé yo O qué Recompensa por victoria Tal Pone 65% arriba ¿Veis? El oro No sé si eso Eso es lo de antes O algo Aquí es cero Y aquí es cero Si yo vuelvo ¿Qué voy? ¿Dónde se ha quedado antes? No Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Esto es raro Atributo No sé por qué sale La partida de antes ahí La estoy sobreescribiendo, ¿no? Igual estoy haciendo gilipollas Tenía que haber empezado En otra Ahora estoy sobreescribiendo La de antes ¿Verdad? Pues me cabreo Garra Dame garra Había que ponerlo todo en luz Pero bueno Seguro que esto ha sido el principio Claro, tío No, muy mal ¿Ahora qué hago? Yo quiero salir de aquí No puedo irme No puedo irme Quiero irme a la mierda Volver a la sala principal Ahora se habrá borrado eso Ya es por curiosidad esto, ¿eh? Ya me he hecho lo que tocaba, digamos Que sí, que no Eso está igual Ay, 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 ay Dice No me han gustado las armas, ¿no? ¿Le das a volver a empezar? No No, te tocan las mismas Vale No se ha borrado, ¿eh? 66% El cazador de sangre acecha El trono de la tormenta Hay tres caminos diferentes Entonces O catatumba embrujadas Hay tres caminos diferentes Y te sale por lo que llevas recorrido Tu máximo A lo que has llegado en cada uno Pero tienes que volver a empezar Mira, todo ese camino se ha borrado Vale, está bien Porque no es solo una opción Tienes tres Vas eligiendo Vas repitiendo Pero no es exactamente igual Muy bien Para ser roguelique Así está cojonudo Y nada Que estoy haciendo el vídeo demasiado largo, tete Era media horita, ¿sabes? De otra vez Lo otro era un primer contacto Esto es un contacto más Un poquito más completo Pero solo un poco Vale, cambia la zona Qué bien Esto no estaba antes, creo, eh Creo, creo Creo que esto no estaba antes ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ay! ¿En serio? ¿Pero tú no mueres? Muere y vuelve a salir, ¿no? Ahora queda lejos en fuego Claro, esta zona va a ser más difícil ¡Quieta, hombre! ¡Arde, arde! ¿No arde? Que no arde, loco ¿Pero esto qué es? ¿Qué hago entonces? ¡Quieta, hombre! La rama esta del demonio No arden Pues nada nueva Se ve diferente, eh Una zona diferente, nueva Vaya bicho más raro Se protege Caparazón ¡Ay! No sé qué me han dado ya aquí De... ¡Jajaja! Con juros Oye, tengo arma Pensaba que era escudo Pero tengo arma Quita, quita, salta ahí Este camino es muy venenoso, tío Este camino es venenoso Total Creo que hay varios caminos O quizá no Sí Uh, uh Qué guapo Siempre que haya para encender Fuego Y tenga fuego Y no oscuridad Pues lo encendemos, nen ¿Hay más fuego o qué? Dios mío Me estoy yendo a lo loco Buah Buah Tóxico Venir aquí al fuego Va Vamos Ah, va molando la cosa Va molando Dale Va molando la cosa, tete El fuego Pues les mata Muy poco a poco O no les mata Nada más La mierda A ver Que te están muertos ya Venga Venga, hombre Que está muerto Dios, media vida aquí a lo tonto Te envenenan y te quitan un chorro de vida 6 de percepción 3 de destreza 4 de destreza Lo que sea más caro es esto Por algo será Yo que sé Vale, lo vamos a tener que ir dejando Que el vídeo es muy largo Para esta clase de juego Un vídeo tan largo ¿Quién se lo va a ver entero? Nadie Adelantaréis En los gachitos ¿Quién va a ver esto? Tero, tío Tan largo Vamos locos Está guapo, tío Palabra sombría Aquí sí que parece que cambia el rollo Pero bueno Te vas transformando En cada vez Menos personas, tío ¿Para qué, no? ¿Para qué le das a esto? No soy persona Hostia, que explota, loco ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Salte de ahí, tío Mado tiempo What the hell No, pero sal Se protege Se pone hermético What the fucker Yo tengo un arma pepino Fuerte No Me, me, me Que te crean ahí, eh Un círculo de la muerte Venga ya Bueno Va a ser otra zona Que en teoría es más complicado No voy tan mal Como más dinerín Fragmentos Y lo que tú quieras Eh, son habilidades extras Digamos Se ponen automáticamente Pues dámelo Hostia, tío Pensaba que iba a darle fuego A eso Vaya tela Me parece que me he dejado algo Voy demasiado a saco Vaya manera de parar, chaval Le he parado Siempre se ponen duros Luego Uh, como te he parado Va mejorando, eh Uno Hay progresión Eh, lo voy a coger Va, no sé qué es Pero lo voy a coger Todo lo que me den No, no, no Quita las raíces Estas de mierda Aquí de mi vista Eh, eh El dineraco, loco Dineraco, loco Eh, quita raíz Quita raíz No me hace nada Bueno, pues Lo vamos a dejar Tete Ya está bien Arma Ah, ¿para qué? Oro Si el oro se guarda No servirá para luego Si no, no No quiero dejarlo Hasta que me maten, gente Una hora de vídeo Vosotros lo podéis poner Donde queráis Eh Media vida Tenía que haber vida Por aquí Uh Vamos ahí a saco Lo suyo también He empezado yo Muy tranquillito Recuperar salud A tope He empezado muy tranquillito Lo suyo es Ir un poco a saco Sin dejarlo respirar Eh Cuidado que esto Ir a saco Sin dejarlo respirar Tío Oye No me ha salido La La luz oscura Esa, ¿no? Ahora estoy fino Aquí hay dos caminos ¿Por qué, tío? Hay dos caminos Luz 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 Tep Pim, pam, pum Toma la casitos Sigo para arriba Por aquí Por aquí ¿Por qué varios caminos, nen? Está chulo No creo que me pase mucho más Pom, pom Oro, oro Y me equivoco de botón Me equivoco de botón Ahí, tío Que es adelantar, colega Claro, hombre Ya ni lo he visto ¿Qué hago en la madre? No lo he visto, tío Tú no me vas a dar a mí Joder Y el otro What the hell Dios mío ¿Qué es esto? Dejarme Estoy en la mierda de vida Oh, oh Estoy muerto Oh, pero así no Se quedan paraditos Los machacas Dios O viene algo Que me dé vida O hasta aquí Eh, eh, eh Eh, eh No me des a mí, colega O me dan vida ya Oh, mierda Esto es para mí Vamos a tener suerte Me van a dar aquí No Muchas cosas Pero vida no Garra de águila Lo que tú guías La campeón Pero no Oh, liyur Estoy muerto Podemos ir por el lado De curación Que no hay Lástima Oye Con la tontería Estoy casi al final Y ahí mando a curación No, corrupción Ah, no Esto es muy largo Sale casi al final Pero solo llevo La segunda transformación Ahora Vale La primera Ruta Es más corta La del medio Será intermedia Y esta es la difícil La más larga Oh, ya ves Pues no queda nada ¿Sabes? Encima Tiene varios caminos Te puedes perder ¿Qué es esto? Qué locurón, tíos ¡Epa! Qué manía Con comérmelo Dos veces Vaya Que muero la trampa Mira, mira, mira Trampa Mira trampas Mira trampas Mira trampas Bueno, eso no Vaya paquete Hola, ¿qué tal? Qué guapo Qué guapo Remates Hola ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay algo, coño? Ey, dame vida Estoy fatal Ha muerto ya Ha muerto Me he cubierto Buah, es que cuando te cubres Pegas unos remates Luego Ole Me está durando, eh Poquita vida Pero cuidado, eh Me voy por arriba Mejor No sé Ah, no, caí No, camino Lo tengo controlado Pero estoy muerto Darme curación Pero no Si no pone curación Sabía que iba a morir En una trampa de sal Hijo de puta 33% A ver Ahora voy a la primera Y me lo reviento Pero lo dejo para otro día Pedírmelo Teo, me ha gustado Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Ah, ya Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito ¿Me habrán dado algo o qué? Por haberme metido En el lado chungo, ¿no? Luz y sombras Esto es lo de siempre, ¿no? No No se ha desbloqueado No se ha desbloqueado Si no se desbloquea esto Es tontería Que canjee nada más Que coja nada más aquí Esto no me quedó claro No tengo nada Joder, qué chungo No me han dado una mierda No me han dado nada, tío En ese modo Pues nada Sería lo mismo Volver aquí Aleatoriamente Se salen otras armas Volver para adentro Y Aquí Hemos llegado al 33% Aquí nada Y aquí 66% Repetiría esta Si eso Otro día Buen juego, men Yo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!